Que tuviera el requecho Y como siempre señor La vida da muchas vueltas Y en cada vuelta un amor Que linda fue tu familia De aquella vida mejor Que se te fue de las manos El de desgracia al flor Al final de cada fiesta El brota en la oscuridad Requecho brinda por alguien Con sobras de los demás Y bien caúba y loteja Apretándose el corazón La vida da muchas vueltas Y en cada vuelta un amor De un tacuarabla a la siesta Requecho se fue hacia el cielo En su cara una sonrisa Y la tristeza del pueblo Lo han visto ya en una estrella Feliz en el más allá Abrazando a su familia Sonriéndose a contestar Bae, pare y corre Que eso es Siempre le dije señor La vida da muchas vueltas La vida da muchas vueltas La vida nacional de la música del litoral